Hola a todos, bienvenidos al canal de MemoriaValTV. En el vídeo de hoy os vamos a hablar de la aplicación Secure Access que ha presentado Sandish en el CES de Las Vegas en 2011. Y bueno, básicamente se trata de una aplicación que permitirá crear una partición privada en la memoria USB, en la cual podemos guardar nuestros archivos sensibles, encriptados con tecnología AES de 128 bits y también protegidos por contraseña. La aplicación Secure Access se puede descargar desde la página web de Sandish, también desde nuestro blog, Memorium.es, y está en la plataforma Windows y Mac. Para hacer el vídeo vamos a escoger un Mac y bueno, vamos a verlo. Bien, nos tiene que aparecer la unidad, aquí lo tenemos, de la misma manera de Slice. Vale, pues vamos a abrirla, doble clic, bueno, y veis que aquí tenemos la unidad USB que hemos llamado Slice, la tenemos totalmente vacía, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es descararnos la aplicación Secure Access y para eso nos podemos ir, por ejemplo, a la página web de Sandish o a nuestro blog que es Memorium.es, desde el buscador de contenido escribimos Secure Access y nos aparecerá la entrada donde hablamos de esa aplicación, le damos a continuar leyendo y bueno, pues aquí hablamos de Secure Access y como veis aquí abajo nos podemos descargar la aplicación ya sea para PC como para Mac, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer en este caso, vamos a usar un Mac, descargamos para Mac, ¿vale? Hacemos clic, lo descargamos, nosotros ya la tenemos descargada y lo que vamos a hacer es, bueno, pues la tenemos aquí en el escritorio, hacemos doble clic para descomprimirla, bien, lo tenemos aquí, ya está descomprimida y lo que vamos a hacer es, para instalarla en la memoria USB, porque realmente esta aplicación no hay que instalar absolutamente nada en el PC o en el Mac, directamente la copiamos a la unidad raíz de la memoria USB. Fijaros que el archivo, a pesar de que tenía 30 y pico megas comprimido, megas, perdón, a la hora de descomprimirse ocupa 131 megas, o sea, tenerlo en cuenta a la hora de, bueno, pues si realmente os va a ocupar la aplicación esa capacidad para tener la aplicación instalada, ¿eh? Bien, pues estamos instalando, perdón, copiando la aplicación y, bueno, pues ahora vamos a explicar cómo funciona y veréis que es muy fácil y muy intuitivo de usar, ¿vale? Bien, ya la tenemos instalada. Lo que vamos a hacer es esto, nos vamos a borrar, ¿sí? Y bien, simplemente, hacemos doble clic en la aplicación. La primera vez que entramos, nos pedirá, pues que registremos una contraseña y que pongamos, en fin, una serie de datos, ¿vale? Que es la primera vez que entramos, ¿veis? Nos piden una contraseña, tienen que tener el número y letras. Nosotros vamos a poner esta mismamente. La pista, pues voy a poner una pista para acordarme. Aceptamos las condiciones de la aplicación y, bueno, pues ya la tengo instalada. Veis que hay cuatro formas de proteger y cifrar los archivos. Una es arrastrar y soltar, copiar y pegar, arrastrar y soltar en el icono que nos va a crear aquí, la caja fuerte que veis aquí que nos ha creado, la aplicación de Sandisk, y en agregar archivos, ¿vale? Vamos a aceptar y, bueno, lo vamos a hacer de forma más visual para que se vea rápido. Aquí tenemos el panel de la aplicación. Aquí tenemos el logo de la caja fuerte, que es donde nosotros podemos arrastrar y soltar los archivos que queremos encriptar y proteger y, bueno, pues vamos a ello. Vamos a seleccionar, por ejemplo, pues unos documentos, por ejemplo, pues este archivo. Para este PDF tenemos varias formas de pasarlo. La primera idea es arrastrando y soltando aquí, a donde está el panel de la aplicación. ¿Veis? La segunda forma es arrastrando el archivo al icono de la caja fuerte, donde aparece aquí Sandisk. ¿Veis? Ya los tenemos aquí. Y la otra forma es directamente la manual, es decir, hacer clic en agregar archivos, seleccionamos el archivo que queremos agregar, por ejemplo, este PDF, vamos a añadir y aquí lo tenemos agregado. Fijaos que ahora si nos vamos a la aplicación USB, nos pone Slice, no hay nada absolutamente, ¿vale? ¿Por qué? Porque los archivos los tenemos aquí encriptados. Se guardan en la carpeta por defecto en MyBalls, hacemos doble click, en Fires también, aparte aquí, doble click y veis que en la carpeta hay muchos ceros, hacemos doble click y aquí están los tres archivos que hemos pasado, que veis aquí, que son los tres PDFs, están aquí encriptados, por lo cual no se pueden abrir directamente desde la memoria USB, ¿vale? Para abrirlos hay que acceder a la aplicación. Bueno, vamos a cerrarla, vamos a cerrar la aplicación, ¿vale? Imaginamos que queramos abrir los archivos en nuestra unidad USB que tenemos aquí, pues hacemos doble click en la aplicación Secure Access, nos la carga, la está abriendo, vamos aquí a saltar y metemos nuestra contraseña que hemos definido antes. Entramos y aquí tenemos otra vez nuestros archivos. Imaginaos que queréis copiar o pegarlos en, pues, en la, digamos, en directorio público, podemos coger este archivo, botón derecho, copiar a, o copiar directamente, nos ponemos donde lo queremos copiar y pegamos el ítem. ¿Ves? Y ahora lo tenemos aquí pegado en la unidad pública, ¿vale? Bien, pues así es de sencillo. Bueno, como veis, los archivos aquí en files, estos tres archivos están encriptados. Vamos a copiar, por ejemplo, un archivo de música, este mismo. Arrastramos y veréis que la aplicación nos reconoce que es un archivo de audio porque aparece aquí el simbolito de la música. Si fuera un vídeo también os lo pondría, ¿vale? Bien, pues una vez que tengamos archivos que ya nos habíamos pasado en nuestra unidad privada, cerramos la aplicación, salimos de la aplicación y ya tenemos la unidad USB aquí con nuestros archivos totalmente protegidos e encriptados, ¿vale? Vamos a expulsar y sacamos la unidad. Deciros que todas las unidades de SanDisk, USBs, todos los modelos, son compatibles con la aplicación Secure Actors, tanto los modelos antiguos como los nuevos, ¿eh? Fijaros que aquí tenemos también el crucer contour, los crucer que sacan para Xbox, los Slice, los crucer blade, los retail, los titanium, todos, en todos de ellos podremos instalar la aplicación Secure Actors, con lo cual es una buena noticia para los usuarios que tengamos memoria USB de SanDisk y que podemos usar esta aplicación para tener nuestros archivos protegidos e encriptados, ¿vale? Bien, pues de aquí eso es todo y muchas gracias por ver este vídeo.